¡Hey, hey, hija! ¡Ay, caray! Mira, hoy es mi día de suerte. Hoy lunes. Ahora, ¿no? Hay una pulguita y los lunes casi no hay pulguita. Es lo que me extraña. Mira nomás. De la W, W, I. ¡Hijo de su! Mira, trae la ambulanciota. Híjole, ¿qué va a hacer? Mira. Y luego, deja de eso, trae... Trae luchadores. Los más famosillos, mira. ¡Yo! ¡Concena! ¡Órale! ¡Ay, hijo de su! ¡Nakana! Never give up. ¿Ya ves que así le hace? Mira. ¡Gryumak el taller! ¡Híjole! ¿Qué más? Mira. Mira. La, la... Este... El hijo de dos caras. Este de Bro Lesnar. Mira. Aquí fue cuando Caín Velázquez. Pues sí lo fregó en el yo. Sí, mira. Por eso estaba todo... Todo madridillo, pero... ¡Órale! ¡Ay, jala dos, tres! Mira, también está este... ¿Este quién es? ¡Oh, este es Randy Orton, mira! Mira, mira. Ahí está, ya. ¡Uh! ¡Qué nombre! ¡Está chidote! ¡Lobre, mira! ¡Ey, es Spice! Mira. Kevin Owens. Mira. Este flaquillo. Este parece mi primo. El cricocillo. Pero bueno, está chido este. No me acuerdo cómo se llama. Pero lo más chido, ¿sabes qué es? Mira. ¿Eh? Hombre, pues aquí trae todo. Trae unas cosillas. Acá hay más luchadores. Mira. Este. Ya ves que aquel es el sin cara. Este es el sin cabeza. Y este es este... Mira, este es el buqui. El buqui. Aquí me echaron al buqui. Nada, pero dos, tres, tres. Pero lo más chido, mira. Mira. ¿Qué? Que vienen con jaula y todo el rollo. Como para hacerlos así que, mira. ¿Vas a luchar? Sí, con jaula y todo el rollo. Mira. Y jaula en el deseo. ¡Órale! ¡No, está chidote! No, mira. Mira. Aquí los pales, los monillos y todo el rollo. Y está chido. ¡No! Y me lo dio bien barato. ¡Órale! Me lo dio bien barato. Mira. Este, ¿quién es? Parece... Parece 100 caras este. No me acuerdo quién es este. Parece 100 caras. No, y también el referee. Mira, el tirante. No, sí, sí. Está chido todo. Deja tú. Me lo dio bien barato. Mira. Este, ¿quién es? Zumbido. Mira. Sí parece. Ah, pero... Es que hay unas carías que no van a estar igualitas. Pero sí. Este, mira. ¿Qué más está? Mira. Rey misterio, mira. Mira, Rey misterio. No, está chido. Pero lo chido es que me lo dio bien barato, vieja. Bien baratote. ¿Eh? Por esto en la pulita. ¡Órale! ¿Tienes mucho dinero? ¿Para andar gastando en eso? Ah, ya vas a empezar. O sea, no te da gusto nada. No, hombre. Trae bien altas cositas aquí. Oye. ¿Qué? Pero si ni al Junior le gusta la lucha libre. Pero... No le gusta. ¿Qué? ¿Al Junior no le gusta eso? Pero no es para Junior, vieja. Son para mí. Para ti. Sí. Y le dice a Junior que no me los ande agarrando. Porque no, hombre. Él destruye todo. Ahorita voy a ir a comprar una... Vamos a comprar a la huelma una repisita. Allí para ponerlos. Quítamele esos muebles que tienes ahí. Ese del cuadro, eso. La repisa, esa ahí donde te maquillas. Vamos a quitar esa del cuarto. Y vamos a ponerle esto. Porque esto es una colección. ¿Sabes qué 20 años esto? ¿Cuánto va a valer? Una ferezota. ¿Cuánto va a valer?